Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos al cuarto festival de la guitarra de Sevilla. Quisiera agradecer por supuesto a todos los colaboradores, los patrocinadores, los sponsors, que hacen posible año tras año que el festival siga desarrollándose en la ciudad de Sevilla y que año tras año vayamos cada vez a más, gracias al esfuerzo colectivo de todos los que están implicados en este proyecto de festival de la guitarra de Sevilla. La guitarra de Sevilla 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 La guitarra de Sevilla